Hoy les tengo un video super interesante y involucra AI, inteligencia artificial. Estamos tratando de revivir este canal, entonces por lo visto hay que estar a la moda con la tecnología. Tecnología, Ronald. Eso, entonces tengo a mi hermano detrás de las cámaras, mi partner en el crecimiento, en la renovación, en la regeneración de este canal de YouTube. Vamos a resucitar este canal, ya vamos bien, Ronald. Vamos bien, sí. Como que a la gente les gustó el video de Costco. Sí, el video de Costco como que pegó. Sí, man. Entonces vamos a usar ChatGPT. Para los que no saben qué es ChatGPT. Es, hazte cuenta como un Google, en el cual tú llegas y le metes ahí una pregunta y él te sugiere cosas, pero en una forma más detallada. Ok, entonces lo que Ronald no sabe son los temas de los que vamos a hablar hoy. Entonces Ronald como, literal, es como un libro, sabe tantos temas. Yo le pregunté a ChatGPT, oh, ya va a pasar un avión, man. Ok, ya pasó el avión. Ok, entonces yo le pregunté a ChatGPT cinco temas que tengan que ver con la salud y el bienestar. Y acá me puso los cinco. Entonces vamos a empezar con número uno, Ronald. Dale. Ok, vamos a hablar sobre la nutrición y una dieta equilibrada. Es que explora la importancia de una dieta equilibrada, incluyendo nutrientes esenciales, control de porciones y la toma de decisiones saludables en la alimentación. Nutrición y dieta equilibrada. La nutrición es un enfoque en el cual le ponemos una atención a todas las vitaminas, minerales, macronutrientes que se requieren para mantener el cuerpo estable. Una dieta es como uno incorpora alimentos en sí que contienen esos nutrientes en tu día a día. Dependiendo de tu estado actual, tanto físico, la edad que tienes, el peso, condiciones médicas, la dieta se acomoda con ciertos nutrientes para apoyar tu salud y bienestar. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que estudia, pero no hace mucho ejercicio, eres una persona que se acuesta normalmente a las horas adecuadas, el único estrés es la escuela, no vas a tener un requerimiento tan alto en términos calórico. Pero sí vas a tener que apoyarte de nutrientes que se han mostrado ser beneficiosos para la salud del cerebro, ya que estás estudiando, requieres un poco de más memoria y este tipo de cosas. Dependiendo de la edad que tengas, la estatura y el peso, vamos equilibrando las porciones adecuadamente en términos de calorías. Eres una persona que trabaja, digamos, dos trabajos al día y es de mano de obra, bastante difícil, bastante físico. Entonces, ahí vamos mirando más o menos cuál es tu actividad física, miramos cuántas calorías hay que consumir. Y dependiendo de la actividad que estés haciendo, se va proporcionando los macronutrientes, sea más carbohidratos, menos proteína o más carbohidratos, menos grasa. Y ahí vamos viendo cómo proporcionamos esa alimentación en ti. Si vienes con una condición física, tanto como, por ejemplo, artritis, entonces uno trata de mirar, bueno, cómo le apoyamos la salud a esta persona. Y miramos qué alimentos son antiinflamatorios que ayudan a compensar los efectos de la artritis si es agudo o algo crónico, como artritis reumatoide. Entonces, una dieta equilibrada significa diferente para cada persona. Para cada persona es muy diferente y algo que hace una persona, un nutricionista o una persona que sea un clinical dietitian, es que ellos miran tu situación actual, te miden, miran cuáles son tus metas, miran a ver dónde estás desequilibrado en términos de peso, grasa corporal y tratan de ajustar las calorías, que es la medida más acercada que tenemos en el momento, aunque hay otras medidas que también se pueden hacer. Se pueden sacar también estudios de laboratorio sanguíneos para mirar cómo está tu tiroides, si tienes problemas de colesterol, del hígado, de pronto si tienes una infección, ese tipo de cosas. Y tratamos de ajustar todo lo que se pueda en términos de nutrientes y dieta para que seas capaz de equilibrar la salud mucho más fácil. Entonces, ahí está. ¡Súper, man! ¡Wow! ¡Ok! Todo esto está improvisado. Entonces, vamos a ver qué te sale con el próximo tema que nos dio ChetGPT. Algo más fácil, por favor. Dice, fitness, físico y ejercicio. Habla sobre los beneficios de la actividad física regular, los diferentes tipos de ejercicios y cómo contribuyen al bienestar general. Los beneficios de la actividad física regular. Hablemoslo ya por encimita, ¿sí? Vamos paso por paso. Por un lado, la número uno causa de muerte en el mundo es debido a un fallecimiento del sistema cardiovascular. El hecho de solamente hacer ejercicio físico, estás mejorando no solamente los vasos sanguíneos, tonificando el corazón, todo lo que involucra el sistema cardiovascular se va mejorando. Entonces, por ese hecho no más, ya estás mejorando la presión arterial, niveles de colesterol, los triglicéridos, tus niveles de energía empiezan a mejorar. En términos de qué más puede aportar, todos nosotros nos estamos envejeciendo y unos más acelerados que otros. Nosotros vivimos en un cuerpo, ¿sí o no? Este es nuestro vehículo, ¿sí? Somos seres espirituales, pero dentro de eso o alrededor del espíritu se podría decir, pongámoslo de esta manera, existe el físico. Entonces, hay que hacerle un mantenimiento constantemente al físico para uno mantenerse bien en el día a día. Es como el carro. El carro a usted le tiene que hacer mantenimiento, tiene uno que lubricar, cambiar el aceite. No mismo es el cuerpo, el cuerpo tiene que estar en constante movención, ya que mucho de lo que nosotros estamos tratando de hacer hoy en día es como mantenernos. Y mucho el mantenimiento se hace por medio del sistema linfático, donde nosotros constantemente estamos eliminando desechos metabólicos del día a día. Una persona que no se mueve tiene una linfa en la cual no se mueve lo suficiente y se estanca y se empieza literalmente como a frenar mucho de la eliminación que podemos llegar a tener, la desintoxicación. Pero también el físico es importante porque todos estamos envejeciendo y hay que tratar de llegar lo más que se puede a la tercera edad con buena salud cardiovascular, muscular y también esquelético. Que esos tres son bien importantes. Entonces, el hecho de uno hacer ejercicio físico, ya estás contribuyendo a una buena salud. Puede que no lo veas ahorita, pero ya cuando ya llegue a la tercera edad vas a estar muy agradecido porque gente hoy en día tiene mala postura, tienen problemas con las rodillas, llegan con una descompensación muscular y también todo esto influye muchísimo en cómo va funcionando con el tiempo tu sistema hormonal. Ok, y la segunda parte de la pregunta es, ¿los diferentes tipos de ejercicios y cómo contribuyen al bienestar general? Bueno, los dos diferentes tipos de ejercicios que existen es anaeróbico y aeróbico. Uno es más como ejercicios cardio, brincando, moviendo y tonificando el sistema cardiovascular, sistema linfático, también sistema muscular, ese tipo de cosas, caminando, bailando. Ese tipo de ejercicio es muy bueno para todo lo que tiene que ver como con el corazón y decir, ¿no? Pero cuando queremos entrenar de otra forma en el cual estimulamos nuestros músculos anaeróbico, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de involucrar ejercicios de resistencia. Entonces, uno progresivamente con el tiempo, dependiendo de la intensidad, el tiempo de tensión que tú le das poniendo a los músculos, les va poniendo un estimulante en el cual el músculo constantemente tiene que estar en constante crecimiento y posiblemente, si crees en la función de hiperplasia de los músculos, puedes crear nuevos tejidos alrededor o en los músculos que te permite mantener una buena estructura física. Entonces, esos son los dos tipos de ejercicio y hay maneras de uno involucrarlo en una rutina, sea diaria o semanal. Hay personas que les gusta, digamos, hacer ejercicio que sea para los músculos, el físico, por un tiempo y luego hay otras personas que les gusta, digamos, durante la semana hacer ejercicio de cardio. Entre eso también hay otros ejercicios que también son bien importantes, que no se llamaría tanto ejercicios, pero yo les llamaría como otras formas de darle soporte a estos dos, que serían haciendo estiramientos, haciendo yoga, pelates, cosas que ayuden a extender la fascia y a mantener la fascia para que lleguemos también bien y no llegar con tantos problemas de salud más adelante físicos. Porque hay muchas personas que hacen mucho cardio, hacen muchos ejercicios de resistencia y llegan con dolores y espasmos musculares, nudos, inflamación. Entonces, estiramientos también ayudan mucho a que los dos se mantengan al par. Buena respuesta, man. Bueno, una persona con buena salud mental es bien importante. Sabemos nosotros ya que por medio de la mente se está generando muchos cambios genéticos, ¿sí? Entonces, se había estudiado antes en lo que es la estudia de la epigenética, que habían ciertos alimentos, comportamientos también fisiológicos que uno, pues, por medio de lo que uno, de los estreses del día a día, que enciende y apaga ciertos genes. Nosotros tenemos esa habilidad constantemente día a día con las elecciones que nosotros hacemos con los alimentos, ¿sí? Buenos alimentos ayudan a mantener todos los genes que deberían estar activos bien y los que no deberían estar activos los tenemos apagados con buena alimentación, pero cuando hacemos lo contrario, todo eso se afecta. Ahora, en términos de la salud mental, también se ha estudiado que todo, dependiendo de usted cómo maneje su salud mental, en términos de cómo maneja usted el estrés, cómo usted reacciona, qué es lo que usted más consume, eso enciende y apaga ciertos genes. Ahora, es muy posible que una persona debajo de mucho estrés está encendiendo genes que no debería estar encendiendo, que te pone más propenso a ciertas enfermedades fisiológicas, como también puede ser cosas como el cáncer, que yo sé que hay muchas personas que dicen que no tiene nada que ver, pero cuando usted ya empieza a hablar con personas que están en el mundo de medicina funcional o ven la salud de una manera más holística, holística es decir que tiene más herramientas, ves la salud no solamente de una manera occidental como lo enseñan hoy en día en los colegios, sino que tiene principios como del oriente o principios más bien de naturopático, de hierbas, plantas, diferentes estilos de alimentación. Notan de que una buena salud mental también te previene muchas enfermedades que también se van relacionando hormonalmente. Ahora, ¿qué estrategias deberíamos de hacer nosotros para mantener bien la salud mental? Uno, yo creo que la prevención o la sleep deprivation que nosotros estamos teniendo en el momento, una falta de dormir, hace que nosotros tengamos una salud mental cada vez más desorganizada. Sabemos nosotros que cuando estamos expuestos a cosas que nos roban energía, expuestos a muchos niveles de estrés, mala alimentación, malos hábitos de vida, empezamos a tener un decaimiento y también resistencia a diferentes neurotransmisores que vamos reflejando en nuestro cerebro. Hay veces agarramos resistencia a uno de ellos y esto va desequilibrando la química del cerebro que hace que nosotros tengamos más desórdenes mentales hoy en día o cosas que nos van llevando a una depresión. Entonces, le recomiendo yo a muchas personas que uno, traten de acostarse lo más temprano posible, que ese es el momento en el cual uno literalmente está uno reseteando el cerebro, le permite a uno descanso. Dos, limitar hoy en día, porque es hoy en día el consumo de redes sociales, eso suele tener una tendencia como a excitar, a mantener el cerebro de una forma en la cual brinca de un lado a otro lado constante y pierde uno el enfoque o va perdiendo uno como la habilidad de uno memorizar ciertas cosas a corto plazo y a largo plazo. También estar uno expuesto a cosas que excitan el cerebro, no son muy buenas, cosas que pueden ser muy adictivos. Adictivos puede ser cualquier cosa que le dé uno como, por ejemplo, placer, como puede ser la pornografía hoy en día, que hay muchas personas que están buscando ayuda, otras son el alcohol, otras cosas tienen que ver con cosas que son muy materiales. Si te lo pusiera, si te lo podría poner de una manera es tratar de limitar lo más que se pueda de los estreses que están a tu alrededor y tener muy buena manera de interpretar las cosas, pero de una forma sana. Le diría yo que trate de mantener una mente positiva, porque cuando el cuerpo se agobia o está debajo de mucho cansancio, estás llevando malos hábitos, estás consumiendo cosas que está alterando la química del cerebro, llega un momento en el cual el cerebro o la mente se agobia y causa mucho desorden. Entonces ese es uno de los temas más fascinantes que se vienen para el 2024 y muchas personas van a realizar muchos videos y esta va a ser una de las charlas más en tendencia que tiene que ver con la salud mental. ¿Cuál era la otra, Brian, parte de la pregunta? Dice estrategias para mantener una mentalidad saludable. Yo trataría de acercarme lo más a la naturaleza posible. He visto que las personas cuando se acercan a la naturaleza tienen una manera como de volver otra vez de nuevo a resetear el cuerpo de uno y la mente de uno. Creo mucho en las frecuencias, en los sonidos naturales, los ríos, los vientos, estar uno en lugares donde la vida sea un poco más calmada, ya buenos hábitos del sueño son muy importantes también y limitar lo que uno ve hoy en día en su celular y tratar de uno enfocarse en una cosa a la vez. Buena alimentación, obviamente eso influye demasiado. Sabemos que una persona cuando no se está alimentando muy bien, todo se altera. Entonces, ahí por encimita ya puedes hacer muchas cosas que te ayudan. Entonces, una buena desintoxicación de cosas que no tiene que ver tanto con la alimentación, pero con las cosas a tu alrededor que te están estresando, es Klein. Súper. Ok, entonces la cuarta es higiene del sueño. Sí. Explora el impacto del sueño de calidad en la salud general, discutiendo consejos para mejorar la higiene del sueño y establecer patrones saludables de descanso. Bueno, la salud del sueño es súper importante. Sabemos nosotros que cuando uno está durmiendo bien, uno, con todo lo que se está estudiando hoy en día con el antienvejecimiento, sabemos que el sueño es de las cosas más regenerativas, más antiinflamatorias y más cosas que apoya salud en términos de longevidad para los telómeros. La salud de los telómeros es algo que se está estudiando cada vez más. Salen muchos suplementos químicos que están explorando aquí y dicen que, hey, esto te da protección para que las células tengan una buena exposición de vida. Pero lo que más ha encontrado es que el sueño es literalmente el centro de todo. El sueño es algo que ayuda a resetear, no solamente es el sistema endocrino, el sistema nervioso le da mucho descanso, pero también le permite al cuerpo la habilidad, de nuevo, de regenerarse. Entonces, el sueño, que lo mantengas en cuenta cuando venga la hora de dormir. Es decir, no cometas el error de que voy a llegar y voy a acostarme tipo 1 de la mañana y voy a dormir hasta las 10 y ya tengo mis 9, 10 horas de sueño. La realidad es que no funciona así. El sueño debería ir apropiadamente centrado o equilibrado o ajustado al ritmo circadiano o al ambiente en el cual tú estés viviendo. Entonces, si vives en un lugar que son de diferentes temporadas, se vuelve un poco más complejo, pero le diría yo que trate de llevar una vida en el cual te estés levantando en las horas del sol y te vayas a dormir en las horas en las cuales ya empiece como a oscurecerse. Eso sería lo ideal. Yo le digo a muchas personas que trate de acosarse antes de las 10 y media de la noche. Entonces, vas a encontrar algo ahí que en medicina tradicional china tienen ellos un reloj del cuerpo en el cual ellos explican que acostarse uno antes de esos horarios, tú le permites al cuerpo no solamente regenerar tu sistema endocrino en términos de la tiroides, los suprarrenales, la glándula pituitaria, pero también le permites al cuerpo entrar en un tránsito donde ya puede empezar a hacer limpieza internamente como de la vesícula biliar, del hígado, preparar el estómago para el siguiente día, limpieza del colon. Entonces, vemos que cuando una persona no tiene muy buen higiene del sueño, las cosas en el cuerpo se empiezan a atrasar. Atrásate un año, vas a empezar a notar de que, oh, ya sufro estrenimiento, tengo dolores aquí, etc. Ahora, ¿qué puedes hacer para mejorar la calidad del sueño? Se han encontrado estudios de que uno mantiene la temperatura de la casa en un por medio de 68 a 70 de grados Fahrenheit, no sé cuánto es Celsius, le permite al cuerpo inducir un mejor sueño, remover lo más que se pueda de frecuencias electromagnéticas en el cuarto, desconectar todo lo que esté conectado a las paredes, también ayuda muchísimo a que el ritmo circadiano no se altere, al sistema nervioso también entre en un tránsito de sueño bien profundo. Muchas personas no entran en un sueño muy profundo, es porque también tienen mucha exposición de luz en sus cuartos. Entonces, hay que tratar de uno de buscar la manera de que el cuarto, cuando sea la hora de dormir, no haya nada conectado, pero también que no le entre mucha luz. Entonces, una cortina supremamente oscura que tape toda la... Blackout. Un blackout, curtain. También una cortina blackout, apagar todo lo que tenga lucecitas en el cuarto. Sabemos que a la gente le encanta poner las lucecitas que están para uno ir al baño, en la noche, etcétera. El cuarto debería ser oscuro, frío y sin tantas distracciones. Y eso te permite una mejor calidad de sueño que cualquier otra cosa. También, tomar magnesio sería de mucha ayuda antes de uno dormir. Tomarse unos 200 miligramos a 300 miligramos ayuda a inducir más fácil el sueño y hace que la melatonina sea más receptible. ¿Ok? Ok, eso estuvo súper. Ahora sigue la última, man. Vas bien. Ok, la quinta dice, medidas preventivas de salud. Cubre temas relacionados con la atención médica preventiva, incluyendo vacunaciones, exámenes y elecciones de estilo de vida que pueden ayudar a prevenir diversas enfermedades y promover la longevidad. Bueno, en términos de lo que ha podido hacer la medicina de hoy en día, han hecho muchos logros porque la realidad, la medicina hoy en día, en el mundo en el cual yo estoy, que hablo de mucho sobre terapias naturales, si la medicina no hubiese evolucionado como lo ha hecho nuestra longevidad de vida o nuestra habilidad de vivir muchos años, no sé cómo, el lifespan, hubiera sido totalmente menos de lo que es ahorita. Al principio de los años 1900 la gente llegaba literalmente a los 35, 45, 55. Mucho de eso, de la cual el promedio de vida era tan corto en esos años, era porque no había muy buen higiene en términos de al recibir los niños. Entonces, había muchos recién nacidos, muchos niños de un año, dos años, tres años, infantes, que tenían un promedio de vida muy bajo. Entonces, cuando uno sumaba todo eso, claro, el promedio de vida de las personas era muy mínimo. También vinieron ciertas vacunas, no voy a decir todas, que vinieron y hicieron muchas. Yo ahí ayudaba a prolongar la vida de las personas. Ahora, también en lo que yo he estudiado, creo que la atención hoy en día a la gente, de querer uno vivir saludable y tener un mejor conocimiento acerca de los nutrientes que deberíamos estar consumiendo, de la calidad de los alimentos, de tener una mejor conciencia de dónde provienen los alimentos y qué son los alimentos que deberíamos de consumir, más naturales, orgánicos. Nos hemos dado cuenta de que eso también ha ayudado muchísimo en mantener la salud bien. Y siempre nos dicen que la prevención es la mejor medicina que tú puedes hacer. Entonces, las personas ya literalmente se lo toman en cuenta. Hacen ejercicio, tienen buenos hábitos para dormir, ya saben muchísimo sobre qué les está afectando la salud mental. Entonces, tratan de evitarlo, tratan de tener sistemas o redes de apoyo. Las familias, amigas, terapeutas, también tratan de consumir alimentos orgánicos, de mercados sobre ruedas, van a farmer's markets, hacen ejercicio, sean solos o se reúnen con amigos, hacen deportes, tratan de estar activos socialmente y también hoy en día se ha desarrollado muchísimo la vía espiritual. Entonces, personas cada vez están buscando más oportunidades para conectar su espíritu, que eso también es como otra forma de salud o medicina que las personas están tratando de incorporar hoy en día para mantenerse saludables. Chequeos médicos. Las personas normalmente tienen un chequeo cada seis meses o una vez al año en el cual van y miran cómo están sus niveles de colesterol, van y miran cómo están, si están sufriendo de la presión arterial, se hacen chequeos hormonales para ver cómo están las tiroides y este tipo de cosas también nos dan otra perspectiva para ver, hey, cómo vas, a ver si hay que ser un tuna en algún momento, una ayudita por acá, por allá, y eso también le ha ayudado a la gente cómo extender sus vidas. Pero la calidad de vida que las personas realmente están buscando es cómo vivir, pero no vivir por vivir. La cosa no es llegar, digamos, 80, 90, 100 años o los últimos 30 años de tu vida con dolores, problemas y usar los medicamentos y terapias que existen hoy en día para extender tu vida, pero sigues enfermo, cansado. La idea es uno llegar con bastante vigor, con energía, con buena salud, de todo. Eso es lo que he tratado de compartirles a ustedes por el medio de estos últimos años. Entonces, creo que estamos haciendo buen trabajo. Subieron muy buenas preguntas del chat GPT. ¿Cierto? Sí, la verdad que le pone uno como a pensar de una diferente manera. Y para el 2024 veo muchas cosas buenas que se vienen. Nosotros vamos a tratar de revivir este canal. Va a requerir muchísimo porque la verdad la gente se ha ido. Muchos de los temas de hoy en día son bastante enganchadores, pero manipulados de cierta manera de que confunde a la gente y hacen que ese contenido sea como más visible. Pero seguiremos aquí tratando de exponerles a ustedes la verdad de las cosas a lo mejor de mi habilidad y dejar que Dios nos siga reflejando por medio de nosotros qué es lo que Él quiere que nosotros le digamos a ustedes. Gracias por acompañarme en el día de hoy, Ryan. ¿Algo que quieres compartir? Si tienen otra idea para un video o una idea para preguntarle a chat GPT de qué deberíamos hablar y que nos ponga unos temas. No sé, o algo que ustedes quieran escuchar a Ronald hablar. Esto fue algo... O si tienen preguntas, eso. Si tienen preguntas, los podemos responder en un video o algo. Esa me gustaría más. Cierto, eso está mejor. Dejen sus preguntas acá abajo en los comentarios. Para aquellos de ustedes que llegaron aquí al final, dejen sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Sacaremos por ahí unas 10 preguntas de ahí y hacemos un video para la próxima. O de pronto hasta un video completo, si es que el tema está bastante fascinante. Me parece. Bueno, me despido y nos vemos para la próxima. Chao.